Buenas madrugadas Buenas madrugadas Buenas madrugadas Buenas madrugadas Buenas madrugadas Buenas madrugadas Y ay Dios Ori Te andas cayendo hija Es muy temprano Y ya se nos acabo el viaje a Guadalajara Nos regresamos el día de hoy Pero volvemos pronto Si Dios quiere Cuidado hija Espérate hija Espera Vamos Aquí hay que tener cuidado porque los carros nos atropellan Vean que bonito La luna Y estamos llegando al Aeropuerto Ori acá están la carriolita Y Iris está muriendo de frio ¿Verdad hija? Si ¿Estás listo para volver a casa? No No Ay está lleno el aeropuerto Vamos a buscar La de Alaska Airlines Que creo que está por acá Vamos No Chattery 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 ¿Qué pasó Aubrey? Chattery ¿Estás relajando? No Mami Mami Venimos a comer a Ay, vean mis pelos Ando super venuda Venimos a comer a chilis Nuestro avión sale a las 7 y media Son las... Van a ser las 6 Ay no 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 Y tenemos que bajar a las 6.50 Así que tenemos una hora para desayunar Y vean, pedimos... Este... Ellas pidieron leche con chocomil Un jugo de naranja y un chocolate caliente Este... Lauri está acá Eh no, esto no No, este no ¿Te cortas? No ¿Cómo estás haciendo? Bien ¿Estás grumpy? No ¿Estás feliz? Ya Ok, pero dame este Él es asistido por mi primer oficina y se ha estimado que el momento de desayunar para ser tres horas hoy Mi nombre es Wendy Tengo el placer de trabajar con Chet Erin y Tracy Estamos aquí para asegurarnos que tu avión es cómoda y segura Nos gustaría revisar algunas de las características de este avión Tu avión es en el 7.30 7.30 8 abiertos 4 abiertos 2 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 abiertos 3 abiertos 3 abiertos 3 abiertos 3 abiertos 3 abiertos 4 abiertos 4 abiertos 4 abiertos 4 abiertos 5 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 abiertos 6 abiertos 6 abiertos 6 abiertos Yo también caí rendida, tenía mucho sueño Ay no, porque I was dead, I was tired Y tengo muchos paquetes Muchos paquetes, ahorita los voy a abrir a ver qué hay ahí Y estoy pensando hacerles cómo se llama He visto esos videos que hacen, que es de que me trajo el correo Y tal vez empiece a hacer eso Pero no sé si yo me aguante a abrir paquetes No sé si yo me aguante a abrir paquetes Yo los voy abriendo conforme me van llegando En mi video de lo que está en tu papá Sí, me voy abriendo O sea, ahorita voy a ponerme a limpiar un poco la casa No está tan sucia, Rubén la mantuvo limpia Pero voy a limpiar algunas cositas Y voy a traer algo de comer Me quiero bañar y me quiero grabar también Así que Pues sí, voy a hacer eso ahorita Ando todavía media Media muerta Say it again Say Ayúdolo Dice Helping Run, run to the TV Oh no, you're gonna get me Y bueno, las niñas ya están comiendo Yeah, mac and cheese ¿Les hiciste un mac and cheese? Yeah Yeah Les hiciste mac and cheese porque Algo rapidín Ando limpiando, tengo que sacar la basura Tengo que sacar esta basura que tengo aquí Ando limpiando porque mañana es día de acción de gracias Y este, tenemos que estar a las 4 en la casa de mi suegra Entonces este No quiero Andar a las carreras Y también porque ahorita me voy a meter a bañar Y también voy a bañar a las niñas Porque tengo que grabar Este Grabar Ya, ya saben Ya saben como es la vaina aquí Ando tan horrible Vean nomás Todas peinadas Pero ahí estoy dormiendo Y andaba tan cansada Del viaje Mami ¿Qué es mi niña? Está Está Soplale pues Voy a trapear Atrapear Soplale mami Por viste que está caliente ¿Está caliente? Ajá ¿Mucho? Soplale pues Today Is the day For Thanksgiving Hello people Gente bella Hi Lube Hello We're trying Estamos tratando de Una foto Una foto Y ahorita vamos a ir a A comer A la cena de Thanksgiving Happy Thanksgiving Everyone Everybody Everybody Everyone Everyone Feliz día de gracias Happy Thanksgiving Y no lo salude Hello Ah Déjenme tomo la foto Y ahorita seguimos Vlogeando Ok Vamos Y ahora se despertó Vamos Y estaba viendo A la día De gracias ¿Verdad? That's how you say it That's how you say it Right? No Ok Oh ok Estaba viendo Si Puedan a vernos Aquí Hello everybody And we're off Horia Passed out Jackie's driving Today I already said that Are you hungry? You ready for some food? Yeah But I feel very sad For the turkey Oh Rainbow Oh yeah Look everybody There's a rainbow Oh yeah Snap tom Snap tom We got a rainbow Right out of our house Hey mommy That's the end of a rainbow Behind my school Let's go find treasure Yes Mommy let's go find treasure Not get treasure Have you ever chased a rainbow before? No I did it once Oh my god But I couldn't get to it By the time I got close It went away It faded I was curious one time Hell no I was bored driving No rainbow So like the rainbow moves? So what's everybody doing For Thanksgiving? Well by the time you guys get this Just tell us about your Thanksgiving Vamos a ir a la casa Los papas de Rubén A celebrar el día de gracias Como ya les había comentado Hoy me tocó manejar a mi Y está lloviendo It's raining It's raining En el día de gracias Really? Yes So Les deseamos Esperamos Que todos hayan pasado Un bonito día de gracias Nosotros agradecidos Por estar en familia Porque tengo mis hijas En familia Mis esposos Mis hermanas Y todos 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 I can see all the colors Estoy agradecida por ustedes Que también son parte De nuestra familia Y yo sé que cuando vean esto Ya va a ser Ya no va a ser de gracias Pero Y de igual manera Cualquier día es bonito Para dar gracias Por todo lo que tenemos Y por todo lo que somos Pero en fin Nos vemos más al ratito Y estamos aquí en la cena Tania Kelsey anda para allá Kelsey VJ María Y bueno Mi plato ya Ya me lo terminé Hi Vianney ¿Dónde está Desiree? No la veo Me tapa aquí Oh, allá Hi Desiree Y Aubrey Vianney No, no Ay Vianney Me asustaste Sentí que lo ibas a quebrar Hija Nos lo cobran como nuevo Vean Uy Ponque No, espera Espérate ahorita Hay pastel Dejen les muestro Y les muestro aquí Todo lo que hay Sushi con camarón Huevo Con no sé qué Unos sandwichitos En la fireplace Y les muestro acá Hay más pan Sweets Right here Vean Pan Pan Mi debilidad Pan Hi Elia Hi 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 Ori ¿Estás bien? Miren pan Oh, that's a turkey Ese pastel se ve bien bueno Y Tania hizo buñuelos Tania hizo estos Que están aquí Buñuelos ¿A quién? ¿A ellas? Ok Y este es ¿Por qué dice 85? Oh, sí, ¿qué es eso? ¿Poco? ¿Qué quiere decir 85? Ah, ya que es Es como se llama la panadería Oh, así se llama la panadería Es como portos Pero es 85 degrees Oh, no sabía que se llamaba Si la panadería 85 degrees Se llama la panadería ¿Es como portos? ¿Es como portos? ¿Qué es eso? Oh, degrees 85 degrees ¿Qué significa 85? 85 degrees ¿Está bien turning 85? No Así se llama Y esto no sé qué sea Pero se ve rico Y bueno Arroz con leche Como fruta, ¿no? Y bueno, acá están los buñuelos Y toda la comida de este lado ¡Wow! Ah, 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 ah Ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Quieres algo? Ah, ah, ah ¿Quieres algo? Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah Y yo creo que se queda a quedar con su abuelita Pero no me la traje Ah, no, no, no Mañana Ya, she was like Grandma No, never mind No voy a decir nada porque si no No voy a decir nada porque si no No voy a llorar Mañana vamos a ir a casa Mi hermana Tania a hacer tacos de barbacoa Y fue una noche bonita La pasamos en familia Este Kelsey Mis hermanas La familia de Rubén Y entonces Cuando estaba I was so tired Laying on the couch I Didn't want to get up So I just rolled off Ari se cansó Ari está cansada Estamos todos cansados y listos para ir a la cama, pero no quitar. ¡Toma! ¿Sabes lo que ella quería a mi mamá? Mis amores, buenas noches. Oh yes, mi vida. Ya llegamos a la casa. Ya llegamos a la casa y ya nos vamos a acostar a dormir. Yo me quité las extensiones de cabello, yo estaba cansada. Y... ¿Estás cansado? Sí, vamos a poner ti sox ahora mismo. ¿Estás cansado? Así que mis amores, ¡hey! ¡Adiós! ¡Feliz de Navidad! ¡Feliz de Navidad! ¡Es no maravilloso! ¡Feliz de Navidad! Chicos, espero que haya pasado un día... ¡Que me! ¡Muchas y chicas! Espero que haya empezado un día bonito Nosotros pasamos un día bonito Les mandamos muchas bendiciones Y buenos deseos en este día tan especial Los queremos mucho Y si Dios quiere Nos vemos en el vlog de mañana ¡Chao!